La Fundación Nueva Cultura había pensado y venía mascullando este proyecto que por fortuna, con el apoyo del Programa de Apoyos Concertados de la Fiesta Filarmónica de Bogotá y en alianza con la Universidad Santo Tomás, ya es un hecho contundente. Nueva Cultura como entidad cultural está conformada hoy por tres proyectos, dos de los cuales apostaron al seminario, se la jugaron por este sueño. Hablo de la Escuela de Formación Nueva Cultura, que tengo la fortuna de dirigir y el Centro de Documentación, a cargo de mi cómplice y parcela, como dirían los jóvenes, Maiter Rocaín. El Grupo Nueva Cultura, el otro proyecto, está ausente, quizá porque su búsqueda se ha centrado en el hacer musical, en el tocar, tal vez por la búsqueda de sus integrantes actuales que se han orientado al mundo de la academia. Esta es una opción lícita, es así, así lo entendemos, la síntesis de la plenada. El habernos convocado tuvo como intención el trabajar por una investigación que se encarne en la vida, una investigación despojada de la UDA que confiere el saber-poder y, sin embargo, una investigación que no sea trivializada. Este es un reto clave, una investigación de, desde y para las prácticas, invitación a repensar los paradigmas desde donde la investigación se aborda, pero también la búsqueda de una investigación que interpele los lugares, los territorios y las mistificaciones de la que ha sido objeto la investigación de Cuno Academicista. Manuel Rodríguez, el mañe. Con una inusitada capacidad de convocatoria a los músicos de oficio, a los músicos prácticos, se convirtió en el aliado y anfitrión de este evento. ¡Qué interesante! Si martes musicales como espacio de conversatorios, homenajes, encuentros, charlas, conciertos, ha permitido el encuentro de los músicos, ¿de qué manera, nos pregunta Mañe, todo ese cúmulo de documentos audiovisuales podría convertirse en la base de núcleos de investigación? Para ello nos propone tres líneas. ¿Interpretación musical? ¿Qué suerte de sabidurías se encierran en las guitarras de bobea, en los revuelos del tambor de batata o en el canto del bollerengue de Totó? Miradas etnográficas. Y las historias de vida de tantos oficiantes, si por oficiantes entendemos al músico enunciador de acontecimientos musicales. Música y pedagogía. ¿Cuántos elementos sonoros y expresivos aguardan por una mirada abierta y flexible para diseñar materiales que sirvan para acercar a los niños a las miradas embrujadoras de un joroporrecio, de una cumbia fiestera, de un torbellino cómplice de los mil sonidos de la percusión menor? Así, Martes Musicales nos invita a proponer trabajo de investigación. Diana Carolina Rojas. Nos muestra en su proyecto la riqueza y diversidad de festivales de música tradicional. ¿Qué tal? Todo el año se parrandea en Colombia. Todo el año. Y, oh paradoja, esto acontece mientras todo el año se hace la guerra también. Si bien el proyecto mostró datos, estadísticas e indicadores, es quizá, o mejor, quizá, ahorita nos deja pendiente una mirada sobre los sentidos y dinámicas socioculturales que movilizan la variedad de festivales que nos describían. No obstante la deuda, nos lanza desafíos interesantes. ¿Qué nuevas categorías proponer a la sustentación de los festivales? ¿Cómo trascender la recurrencia de rescates, tipismos, folclorismos, desde donde se justifican y convocan la gran mayoría de los festivales? Con ello, nos propone repensar tales posturas a fin de evitar la reproducción mecánica y acrítica de modelos más o menos generalizados. Elías de Larenas, otra vez, nos invita de una mirada profunda y sugerente a contar nuestros propios relatos y hacerlos de una manera crítica en un contexto caracterizado por la exclusión y la negación sistemática de las músicas populares y tradicionadas, hecho que se expresa en el vacío de publicaciones y textos referidos a esas músicas y a sus prácticas. Sí, necesitamos de nuevos relatos y de nuevas voces. Y afirma con contundencia, las prácticas no son un producto, son también productoras. Lo que nos sugiere que indagarlas, que interrogarlas, no será sólo asunto de inventarios, indicadores y descriptores. Y los sentidos de prácticas que dejan huellas en su acción, acción que contagia y afecta, nos preguntan. Entonces, no pueden ser las prácticas territorios de reproducciones acríticas. Preguntas que parecen hechas al del aire, pero que están imbricadas y articuladas contundentemente. ¿Quién define los sombrales de la música? ¿Quién y cómo definen las taxonomías? ¿Qué lógicas políticas subyacen a quienes hablan de música y de dónde lo hacen? Y nos advierte que limitarse a describir puede llevar a lo prescriptivo manifiesto en el control disciplinario en expresión del dispositivo controlador. Me hizo recordar a Eliezer cómo los métodos musicales caracterizados por sus descripciones lineales se convierten en la cárcel del camino único. Y en un giro suscitador, nos comenta que la historia está situada social e históricamente. No somos los músicos, o musicantes, o oficiantes si se quiere, seres desanclados. No somos meros productores de obras acabadas. En esta maravillosa disgresión, nos habla del trauma de los criollos, de aquellos primeros nacionales en los albores de la independencia, que en circunstancias particularmente complejas y adversas, eran aparente todo, pero no eran nada. Imaginando tal condición, me pregunto si acaso el trauma referido no será el mismo, o al menos parecido, al que sufren hoy los músicos populares, que señalados como analfabetas de manera vergonzante, afirman no saber música por no saber leer el pentagrama. ¿Qué tal? El reto de construirnos sin nación, que tenían los criollos, podría asemejarse al resto que tenemos, perdón, al reto que tenemos desde las músicas populares de construir un país posible. ¿Cómo trascender la imagen asendrada de la inferioridad intrínseca de nuestras músicas? ¿Cómo, pregunto yo, proponer libertaria y emancipadoramente, a partir del variopinto universo de las sonoridades populares, nuevas maneras de intervención de las músicas? ¿Y cómo dejar atrás el sentido ambiguo de nuestro ser y hacer para afirmarnos críticamente en nuestras singularidades? Se tratará entonces de sumergirnos en la lucha por el control social del ruido, nos decía Aliezer. El reto puede consistir entonces en oponer a la fuerza paralizante de la codificación hegemónica del occidental, la fuerza activa de las músicas populares, en sus lógicas propias, con sus sentidos singulares. En su rica y divertida disertación nos recomienda Aliezer trabajar por un músico que no se limite a la sacralización de la interpretación, un músico que se movilice de la idea avergonzante de ser pedagogo. Nos convida a mirar cómo programas de formación musical que han intentado pararse en objetos de estudio distinto, esto es, en las músicas populares, no son reconocidos por no estar encarcelados en la obsesión, por sistematizar, porque no tienen pares académicos de nivel y aunque no lo digan explícitamente, por no ser rigurosos académicamente. ¿Por qué en este punto Aliezer me hace recordar el proceso normalizador que sufrió el Programa de Artes Musicales de la Academia Superior de Artes de Bogotá? Un programa que sufrió con la fuerza de lo popular y claudicó ante el dispositivo normalizador del canon centroeuropeo. Pero Aliezer sigue y se pregunta ¿qué es investigar? ¿Seguir los protocolos de un paper académico? ¿O asumir el proceso crítico, estético y político de penetrar para conocer las prácticas musicales? Un investigar desde la pasión de las comunidades de práctica que para el caso de la música no puede ser territorio solo de los expertos, deberá constituirse en una investigación imbuida de pasión y afectos que involucre el riesgo de asumir el cuerpo. Finalice Aliezer con un enunciado que para mí retumba como una consigna una investigación desde, por y para las prácticas.